Bienvenidos a otro episodio de Loguéate como siempre OnFaya y en el día de hoy tenemos señores un invitado súper especial, nuestro primer invitado de Loguéate, gracias, tenemos a Saúl Mena señores, campeonato de Spire, de este lado, bienvenido a corazón, un placer tenerte por aquí, un honor, el honor es mío, tenemos apenas como quien dice dos meses con el proyecto y de verdad un honor tenerte aquí en nuestro espacio y poder compartir contigo unas cuantas palabritas creo que Omar. No loco men, el tipo es la máxima, el que dice el pontechón, mira, hay que darle su banda al tipo, uno no puede hablar mucho aquí ya, uno, oye, eso es de ahí para allá, el tigre duro, no queremos más. Háblanos de ti un poquito, esto va a ser medio, vamos a abrazarnos como hermanitos que somos. Sí, tranquila, yo me bañé hoy. Cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, qué edad tienes para conocerte un poquito más a fondo antes de entrar. Bueno, yo nací aquí en Santo Domingo y me crié aquí en Santo Domingo, en el sector María Osciladora. Ok. ¿Águila Licea? Águila. Traición y traicionero. ¿Algo más lo tengo que tener? ¿Algo más lo tengo que tener? No, está bien, porque yo soy anti-Liceita, porque yo soy del escogido. Oh, qué ano, tú ves. No, ya tú perdiste, tú eres mío. ¿Y un malito? ¿Algo que decir? Ya, pues, ya tengo que quedarme en una esquina, porque qué dices tú. Yo soy Liceita. No, no puedo ser perfecto. Estoy del diablo aquí. No, 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 ya, 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 ya. Y nada, yo tengo 22 años. Mi vida entera se resume en gaming. Ok, ¿22 años? ¿Y a qué edad empezaste a jugar? No, desde que nací, yo no me recuerdo. ¿Y a nivel profesional? A los 15. 15. ¿15 años a nivel profesional? Sí. ¿Con qué juego? Street Fighter. Siempre Street Fighter. ¿Ya a los 15 años ya tú estabas como quien dices facturando? No facturando al nivel que tuve, que yo podía vivir de eso. Pero ya yo estaba compitiendo, ya conseguía dinero. Ya competía por premio y cositas así. Sí. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, exacto. Ya a nivel internacional, fui a los 16 y ahí ya empecé a ver más. Tú sabes que eso a mí me causa un poquito de curiosidad porque, ok, vamos a remontarnos para allá atrás. O sea, no tanto porque somos tan viejos, pero tú me dices 15 años. O sea, más o menos eso era como en el 2015, por ahí. Entonces, me da curiosidad cómo se manejaba el tema en cuanto a Street Fighter. ¿Cómo se manejaban ese tipo de torneos y cómo era el ambiente? ¿Cómo empezaron ustedes en su comunidad? Bueno, la comunidad es mucho más vieja. O sea, se remonta de antes de mi nacimiento. La comunidad de Fighting Game de aquí es de los tiempos de cuando se jugaba en maquinita y eso. O sea, estamos hablando de más viejos que todos nosotros. El diablo. Pero, mi hermano, se llama Luiman, él jugaba las Smash Bros. de la Millie, de Gamecube. Entonces, desde chiquito yo tenía a alguien en la casa que jugaba en torneo y eso. Y los muchachos iban para allá. Iban al barrio, se juntaban a ligar. Y yo desde carajito fui viendo. Entonces, yo no entré a la comunidad en sí. O sea, ya todo el mundo me conocía. Yo era el hermanito de Luiman. Y yo empecé a ir a torner a los nueve años. Entonces, cuando yo empecé a nivel profesional, ya yo tenía tiempo en la comunidad. Simplemente yo no era tan boa, ¿no? Pero tu hermano ya no sigue en el mundo. No, mi hermano también sigue en eso, sí. Él compite también, ¿no? Él compite. Estaba en Las Vegas en estos días y quedó en una buena posición. Pero él compite en Street Fighter también. Así es. En Fighting Game en general. Street Fighter es su principal. Loco, ¿y cuál fue la reacción de tu hermano cuando... O sea, pues tú sabes que, oye, uno se siente orgulloso. Ya de por sí, ¿verdad? Y entonces, imagínate tú haciendo lo mismo. Oye, yo me imagino que el hermano tuyo dijo, Diablo mío, mi hermano. Y no hay una disputa familiar ahí. ¿Entre quién es mejor? No, no. Nosotros no apoyamos. Cuando ustedes pelean ustedes dos, ¿quién normalmente gana? Eh, bueno. Me imagino que ustedes se ponen... A nivel de estadística, usualmente gano yo en esta edición. Pero desde carajito, él me viene dando palo desde que yo nací. Eso no puedo... Claro, claro. Y mira que eso influye mucho. Eso influye mucho. Lo que tiene que ver tu mejora. Porque cuando tú estabas empezando, a diferencia de otros jugadores, tú tenías el hermano tuyo, que era duro, y con él era que tú te pulías. Oye, obviamente, como dice el dicho, uno siempre termina, como quien dice, superando al maestro. Es verdad. Aunque no estoy diciendo que tú lo hayas superado. No, exactamente. Para que el hermano venga y me queme por ahí. ¿Quién fue que dijo? Ah, el del abriguito. Ven acá, ven. Pero eso deja como enseñanza una cosa buena. Porque, gracias a él, tú podiste, como quien dice, también mejorar. Y tú tenías a esa persona ahí al lado. Con la que tú podías jugar y poder mejorar tus habilidades. Sí. O sea, algo de lo que yo más arrepiento de haber ganado. Que es algo raro. O sea, yo hubiera deseado estar fuera. De yo poder ver el match. Y estar con ellos, disfrutándolo. Porque yo crecí apoyando a mi hermano, apoyando a los muchachos. Yo era el carajito, entonces, yo sé lo que se siente. Tú apoyas a otros. Pero como yo lo jugué, yo no pude estar desde fuera. Yo nada más se los cuento de mi familia. Mi hermano se puso malo. Yo no había ganado. Él estaba malo ya, llorando. O sea, me hubiera gustado estar ahí. Es la verdad. Lo bonito. Y no lo grabaron. Ellos tienen videos, sí, de la familia agarrada de manos. De fuera. En el mismo video del campeonato. Tú escuchas a los muchachos. Porque había muchos allá. Y suben al escenario, me abrazan y todo. Mierda, qué duro. Yo te voy a decir algo. Y es que la magia. Que tiene el eSport. Es demasiado grande. Porque aún tú no conociendo el juego. Tú te lo vives. Sí, sí, sí. Mira, me ha pasado con juegos que yo no juego tanto. Por ejemplo, mira, yo soy muy fan del LoL. Jugaba LoL. Y yo los mundiales de LoL me lo vivía. Me viví el evento que tú jugaste, papá. Aún no jugando mucho el torneo. Es como que tú te reúnes y tú sientes como que en el ambiente la energía que se está transmitiendo. Y aunque tú ves que este pana le da una patada, ojalá con una cara y lo suba. Tú tal vez no entendiste que el pana metió un combo. Pero tú supiste que lo avimpó y que le dio... Sí, sí, sí. Ya eso es... ¿Tú me entiendes? Y también le da un plus de que, por ejemplo, nosotros como dominicanos somos una comunidad que está creciendo en lo que tiene que ver el área gaming. Y también es como que tú sentir y apoyar a una persona que está representando, eso como que te da un plus. Oye, a mí no importa que yo no sepa del juego. Yo me lo vivo. Claro. Básicamente eso. Y eso es muy bonito. Que también pasó con el tema de Cruz. Que Cruz estaba representando a la Champions. Y era un equipo latinoamericano. Y todo el mundo se lo estaba viendo. Aunque no sabía de Valorant. Y eso se vivía. Oh, sí, sí. Yo llegué a escuchar. O sea, el equipo en sí no es latino, pero hay muchos jugadores latinos. Sí, es argentino. Es un equipo latino. Ok, ok. Llegó a la Mundial de allá. Y eso deja mucho que... Yo lo vi. Yo no sé nada de Valorant. Yo lo vi. Sí, sí, sí. Y oye, y eso en la plaza de Argentina. La gente viviéndose. Yo me imagino la gente portuaje. Oye. Y el coro en los centros. Y la casa. Y cómo se le llama donde ustedes... Por ejemplo, la Batiliga y esos coros. ¿Cómo se llaman? O sea, la comunidad, la liga. O sea, los lugares donde ustedes se reúnen. Oh, los doyos. Cosas como, por ejemplo, la Batiliga. Sí, los doyos. Ustedes le dicen doyos. Ajá. Chévere. Entonces, yo me imagino esa gente en los doyos y la vaina. Sí, hay videos de los doyos también. Uno que casi le da una sirimba. Estaba así, malo. Cuando tú llegaste, que tuviste a tu gente cercana, a tus amigos, a tu familia. Oye, mira, vámonos más para atrás. En el momento que tú supiste que ganaste. ¿Cómo tú te sentiste? No, no, yo no sentía. ¿O tú no estabas nervioso? No, no. Lo primero es que yo tenía como un shock. O sea, yo dije, no, eso no pasó. Estuve yéndolo registrado. Yo hasta me dormí. Todo el mundo, ¿cómo tú te dormiste? Yo me dormí con el cheque. Me tiran una foto. Me voy a contar. Uno lo asimila. Sí, yo dije, no, eso es mentira. Pero cuando yo llegué a RD, o sea, ese hecho de que tú me apoyes. Eso que tú dijiste, qué bonito del esports. Tú no entiendes mi pasión. Tú no sabes qué es lo que yo estoy jugando. Porque me gusta lo que yo hago. Pero sí, tú entiendes lo que yo represento. Exacto. O sea, mi dominicanidad. Ajá. A que yo me estoy esforzando por un sueño, por algo que me gusta. Cuando yo llegué aquí y yo vi, yo fui al aeropuerto, yo vi muchísima gente esperándome. Yo no me lo creía y me dieron apoyo aquí en los medios. Mucha gente. O sea, hoy en día yo a ustedes no lo conocía. Pero ustedes sabían ya. Ustedes lo vieron. Cuando yo vi eso, fue demasiado, ¿verdad? Qué chulería. La comunidad, aún así, uno no jugándolo, uno como comunidad gaming, uno se une. Uno ve algo que, obviamente, por una comunidad, uno lo va a apoyar. Y lo más bonito, te voy a decir de todo, fue que tú subiste con tu bandera. Sí. ¿Entiendes? No, loco. Entonces, son cosas que, loco, a uno, uno lo ve, loco, y te voy a decir, uno llora como, uno se raja, loco, porque son cosas que a uno le llega, mano. Sí, man. Sí, una preguntita. Tú sabes que nosotros, desde fuera se ve muy bonito de que, ah, estamos haciendo algo que nos divierte, que nos gusta. Pero llega un punto donde esto se vuelve, como tú dices, un trabajo. Ya esto es nuestro primer ingreso, ¿no? Entonces, para ti, jugar Street Fighter de manera profesional, ¿tú aún lo sigues disfrutando como antes o ya tú lo sientes más como un negocio, como un trabajo? No, yo soy muy agradecido de que mi vida sea esta, porque yo en sí no, yo no soy jugador de Street Fighter, yo soy gamer y ya, a mí me encanta jugar. Entonces, yo le doy la gracia a Dios de que yo puedo vivir, de jugar, de hacer lo que me gusta. Claro, la parte difícil es la competencia. La parte competitiva siempre hace difícil la psicología detrás de eso. O sea, tú tienes que ganarle a alguien más. Significa que de todo el que va con un sueño a competir, solamente uno sale contento. Todos los otros lo tienen que perder. Y tener que aceptar eso es difícil, porque se pierde más lo que se gana. De algo muy difícil, la competencia no es un sitio que a la gente usualmente le gusta cuando lo experimenta. O sea, pero el simple hecho de yo hacerlo y de yo poder decir, ok, hoy yo tengo que trabajar, que yo voy a ser jugador de Street Fighter, es una bendición. O sea, yo nunca voy a dejar de estar agradecido por eso. Oye, oye, mero. Entonces, una preguntita, yéndonos ahí con el asunto que tú dijiste, que tú eres gamer, que no tan solo tú haces eso, que a ti te gusta el juego en general. Tú sabes que nosotros ahora mismo estamos, de hecho estamos transmitiendo en vivo en Twitch. Entonces, muchos de los muchachos que estamos aquí en la comunidad, siempre nos hemos preguntado, oye, y Mena, ¿dónde está? ¿Por qué Mena no hace directo en Twitch? ¿Cuándo acabamos de ver a Mena en Twitch? ¿Qué es lo que con el tipo en Twitch? ¿Entiendes? La pregunta es, o sea, ¿qué tú opinas de la plataforma de Twitch? Si tú ha visto algún streamer de aquí, o qué sé yo, o si tú estás empapado de eso. Y lo muy importante, si tú te meterías a la plataforma a streamear. Bueno, yo he visto, obviamente, streamer de aquí a Isa, la vi en la entrevista que fue allá en Alofoque, y yo he visto varios streamers de aquí. Sí, pero el tema es que cuando yo gané, yo tenía 18. Yo era muy joven, y cuando tú llegas con esa cantidad de dinero, yo que vengo de un barrio, la perspectiva de la sociedad en general cambia, porque mucha gente se te acerca esperando algún retorno. O sea, tú llégate ahí, pero acuérdate de mí y eso. Entonces, yo, no sé, como que desarrollé un poco de timidez en lidiar con la gente. Y yo no soy muy bueno lidiando con la gente. Entonces, content creation, obviamente, la gente dice, ah, tú haces el video y eso y lo otro, pero para mí no es fácil yo exponerme al mundo. Así, si yo juego, mi juego habla por mí. Yo no tengo que abrir la boca, yo no tengo que agradar. Yo simplemente juego. Pero crear contenido, o sea, tú crear un personaje y tú exponerte al mundo, es difícil para mí. No, porque mira lo que pasa. Yo digo Twitch, porque, por ejemplo, Twitch tiene algo particular. Que Twitch es una plataforma que tú puedes ser tú mismo, loco. Y de hecho, personas, mira, personas, mira, personas, personas con tu mismo perfil que piensan así mismo y tú, igual que tú, eso es lo que abunda ahí en Twitch. Por eso es que ese público quiere verte ahí, ¿entiendes? O sea, porque ese público es el que quizá consume todo eso de que quizá, ok, uno quiere ver qué piensa Mena de esto o ve a Mena, ajá, exacto, exacto, o ve a Mena como él entrena. No necesariamente diga que tú te, hola, amigos, que si yo vayano, porque Twitch no es así. De hecho, nosotros tres estamos metidos en Twitch porque nos gusta lo orgánico que es la plataforma, ¿entiendes? O sea, por eso fue más que yo te lo pregunté. Sí, yo he visto en Twitch y eso. Yo, de hecho, estoy trabajando con el equipo de Bandits. Yo tengo el equipo de Bandits Gaming. Ellos están haciendo como una miniserie. O sea, ellos están manejando esa parte. No te digo que no me gustaría formar parte de Twitch y en general ese engagement que fue hecho para los gamers. Pero en general, o sea, si tú te fijas y tú sigues mi carrera, yo no abundo mucho en las redes. Yo no subo nada. O sea, yo tengo que cambiar eso. Yo no digo que está bien. Yo tengo que cambiarlo y desarrollar más esa parte. Pero por el momento no lo he hecho, ¿no? No ha sido mi enfoque. Pero gracias, yo de verdad tengo que hacerlo. ¿Algo? Dame un segundito para leer lo que dicen en el chat. Dicen, tú puedes simplemente jugar y ya sin tener que crear contenido. Nada más tienes que aprender y listo. La gente te va a ver y ya. Sí, velalo. Y un plus agregado, bro, que tú tienes, que no todo el mundo tiene esa ventaja, es que de hecho a ti te van a consumir también porque quieren aprender de ti. Entonces, ¿qué pasa? Que eso va a capar a un público más amplio. No solamente habla hispana. A ti te puede consumir un coreano. A ti te puede consumir una persona de habla inglesa. ¿Sabes? Entonces, a mí me hicieron una pregunta parecida a la de mi compañero y fue que en el momento en el que tú lograste, o sea, lo de ganar y todo eso, y tú tuviste todo el público, obviamente encima de ti, no pasó por tu cabeza el tema de eso. Pasó, pero no tenía una persona que entendiera quizás el negocio, como ustedes lo entienden, cuando entienden la plataforma, y yo tenía la idea de lo que él explicó, de que yo iba a tener que hacer un personaje. Yo hice todo ese stream. Nada de eso. Entraron muchas personas internacionales, mucho view y eso, y yo podía seguir, pero no me gustó lo que yo sentí. Error, error, falbro. No, quizás la persona que quizás te intruyó, quizás estaba en un formato que era de YouTube, pero, men, oye, créeme, bro, que tú entras aquí y tú entras siendo tú mismo, loco, y a la gente le va a encantar eso, loco. A la gente le va a encantar eso. Hay dos tipos de streamers. Están, que eso lo hablamos nosotros aquí una vez, que están los que juegan de manera profesional y están los que son creadores de contenido. Entonces, por ejemplo, tú tienes a un jugador profesional que él a ti no es el más carismático, no es el más bulloso, no es el que se presa más, simplemente juega y ya está. Te podemos poner, por ejemplo, Buga. Buga juega y tú le ves que tiene el teclado, la cámara en la mano y tú lo ves jugando y ya él ni le echa. Y tú tienes también los creadores de contenido que esos son, por ejemplo, nosotros somos más creadores de contenido que otra cosa, pero también tienes tipo Ibai, tienes otras cosas que esos sí ya son personajes que tienen que estar entreteniendo el chat, que le echan tan encima de la gente. Entonces, tú puedes ser, según tu estilo, cualquiera de esas dos cosas, que en este caso tú serías un pro player con todo el nombre. Yo, antes de que tú vayas a decir algo, lo que nosotros queremos que tú entiendas, no estamos evangelizándote. No, no, no. Exacto. Dios, 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 es verdad. No estamos evangelizándote. Nosotros estamos diciendo que siempre, una de... Cristo viene, que si yo vaya... No, es que te estamos diciendo, dame pa' acá, ¿tú me entiendes? No, no. Pero, te voy a decir un dato muy... O sea, yo tal vez entiendo tu punto de vista, porque tú eres una persona que tal vez tiene una rutina, tiene muchas cosas, y te enfoca en lo que tiene que ver el esport. Tú seguro hace muchos viajes, que de hecho, creo que vi que tú estabas en un viaje reciente. Sí, llegué hace poco, de Singapur. Sí. Entonces, lo que te quiero dejar dicho es que, obviamente, el streaming es algo que uno, obviamente, le tiene que dedicar tiempo. Yo tal vez entiendo que, en esta etapa de tu vida, ahora mismo, tú no estás, tal vez, en esa capacidad de oposición de tú poder hacer eso. ¿Por qué? Porque tú le estás dando prioridades a otra cosa que son más importantes, porque realmente eso es lo que te está generando tu ingreso. Exacto. Entonces, lo que yo te quiero preguntar es, si para un futuro, obviamente, porque todo jugador competitivo llega su momento en el que se retira, pero obviamente, tú vas a necesitar algo para poder seguir sustentándote. ¿Qué tú tienes pensado hacer para un futuro? O sea, si ya tú estás invirtiendo, o veniste en NFT, o planeas, por ejemplo, streamear, no sé, poner un puestico de empanada, o algo que... Ey, un puestico de empanada, papá, eso deja. Eso deja. Eso deja pila, loco. No hay nada que más deje que el puerto de comida. Ojo, venga acá. Mi puerto, no bulto. No, de verdad, loco. Bueno, yo en sí, me he adentrado un poco en los negocios, y gracias a Dios me está yendo bien, especialmente en cripto. O sea, yo tengo el tiempo de leer cómo hacer trading e invertir en diferentes áreas. Eso que tú mencionaste, el NFT, yo no estoy ahí, pero yo sé que hay dinero ahí también. O sea, hay diferentes cosas que uno puede hacer y negocios más convencionales y eso. ¿Y qué se maneja básicamente con la cripto? Exactamente, exactamente. Entonces, también en el gaming, yo he pensado en un futuro quizás coach, jugador competitivo, o creación de contenido. O sea, yo estoy abierto a cualquier idea, a cualquier camino. Uno no sabe de qué es lo que va a vivir. Entonces, yo estoy abierto a muchas cosas. No, y es bueno lo que tú estás haciendo porque realmente no todo lo hacen. O sea, a mucha gente le llega su momento y en vez de aprovechar su momento y tal vez hacer, no sé, una buena inversión o, por ejemplo, distribuir, lo que hacen es que, por ejemplo, llegó su momento y lo desperdician. Tal vez desperdician el dinero y, ok, este es un mundo que es muy bueno y tal vez se puede generar mucho dinero, pero mal administrado, o sea, no te da una seguridad para tú vivir. ¿Tú me entiendes? No, es que en general los peloteros que se administran más, los baquebolistas que hay mancas rotas, imagínate, hay que saber administrar no importa la cantidad de dinero. Menos una pregunta, ¿cómo es tú, cómo es un día a día contigo así tipo entrenamiento? O sea, ¿cuántas horas tú entrenas? ¿Cuál es tu rutina? Cuando tú vas para un campeonato, un torneo. No, y ahí aprovechando esa pregunta, ¿qué tú haces como para tú incrementar como la habilidad de qué, o sea, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué es lo que tú haces para tener esos reflejos, esa vaina? Danos los trucos para tener tu coordinación, mano, ojo. Oye, porque los tígeres están ahí en el chat. Oye, pero pregúntale, pero pregúntale qué es lo que él hace. Nosotros queremos para ser tan bueno. En el mundo del fighting, específicamente que nunca se me ha dado bueno el Street Fighter, ¿qué rutina es buena para uno mejorar? Bueno, eso depende, obviamente, si hay un evento, qué tipo de evento es y eso. En la serie que mencioné anteriormente en el canal de Bandits Gaming pueden ver parte de ese entrenamiento para un evento en equipo que tenemos, Street Fighter League. Pero, por ejemplo, ahora yo tengo que ir a la final mundial en febrero y yo me preparo, depende quizá 40 horas, 45 horas a la semana, yo la divido como yo pueda, solamente de práctica de ejecución, de repetir la misma tarea, o sea, de que al momento que yo tenga que tomar una decisión tan rápida de microsegundos, yo la haga solo, o sea, yo no tenga que pensar, ah, yo tengo que tirar, no, no, yo la hago solo porque ya yo la practiqué. Estudiar los movimientos, la tabla de fotograma, la velocidad, cada movimiento, cómo sale, cómo termina, son muchas cosas, la reacción, uno hace ejercicio físico, yo he estado intentando mezclarlo físico, tomar más en cuenta mi salud, me dan las manos, hay que cuidarla, o sea, ver cómo yo puedo conseguir una ventaja por encima del juego, pero no son cosas comprobadas, es un feeling mío, yo siento que me ayuda y hay atletas que les ayudan, hay gamers que les ayudan, pero no es a lo comprobado, nosotros tenemos entrenamiento de reflejo con luces, por ejemplo, te dicen azul, verde, pero no le de a la roja, entonces te ponen una máquina con luces, tiene que reaccionar rápido. Eso básicamente como el aim lab de, de, para los shooters. Exactamente. Básicamente como apuntar con el tema, está chulo eso, bárbaro, qué duro loco. No sabía ese dato, sí, cuando me puse a indagar, sí, sí vi que, obviamente, y, y con, con el tema de los equipos, sé que usted tiene psicólogos deportivos, que se manejan, obviamente reciben, lo que tienen que ver, ese, ese, ese refuerzo ahí con el psicólogo, que le dan una buena dieta, que tienen que estar bien, en, en, en lo que tiene que ver salud, tanto física, como alimenticia, entonces, eh, la gente, para la gente que, obviamente, no sabe del gaming, la gente cree que, simplemente, sentarse, y, y ya, y dale a los botoncitos, pero, el trasfondo, para llegar al nivel que tú estás, es mucho lo que hay que hacer, o sea, porque, mira, yo te voy a ser sincero, yo le meto a veces, hasta, ocho horas al día, vamos a suponer, a un Call of Duty, pero yo, no me centro, tanto, en, por ejemplo, eh, eso que tú habías dicho, que tú estudias, los fotogramas, que tú haces, eh, por ejemplo, practicas las cosas, uno nada más se mete y juega, no sé, hay mucha gente que hace eso, exacto, se fue ahí, a nivel alberá, entran ahí, feo, feo, loco, loco, pero que ni yo sabía que existían, di que vaina de eso, di que fotograma, di que azul, rojo, el diablo, todo a nivel profesional, o sea, requiere de ese respeto, no es fácil, o sea, pero, pero, pero tú tienes un, un entrenador así, di que, di que, o sea, tú sabes, cuando uno va al gimnasio, uno tiene un entrenador que le, dale más duro, que se yo vaina, tú tienes un tigre, di que, que te dice, wey, que a los que, dale, dale más rápido, bueno, yo tengo un coach, y él me ayuda a ver diferentes perspectivas, porque no es algo físico, de, ah, tu brazo, tu pierna, sino que, a crear estrategias, para jugadores de diferente tipo, por ejemplo, por país, la gente piensa diferente, ok, así que crearle diferentes estrategias, él me ayuda en la toma de decisiones, que duro te esa mierda, loco, sí, eso es algo muy interesante, por ejemplo, tú prepárate a nivel local, y prepárate para un japonés, la diferencia no es la habilidad, ah, los japoneses son mejores, no, sino que ellos son más, eh, por el librito, ellos van a tomar decisiones, que no tengan mucho sentido, o sea, no van a tomar riesgo innecesario, el dominicano es más agresivo, te puede sorprender, te puede sacar de base rápido, entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, y el coach siempre lo toma en cuenta, él lo ve de fuera, cuando estamos jugando, va anotando, cuando salimos, mira, pasó esto, pasó esto y pasó esto. Álvaro, qué duro, loco. Él ayuda mucho. Qué duro te esa mierda, mano. 22 años, y desde los 15, de manera profesional, eh, jugando. ¿Cómo, cómo tu familia, me imagino que, bueno, ya tú tenías a tu hermano ahí, que te había hecho el caminito un poquito, pero cuando tú le dices a tu mamá y a tu papá, voy a vivir de jugar videojuegos, ¿cómo se lo tomaron? No. ¿No? Mira mucho esto el diatro. Mira lo que pasa. Porque a mí me fue más o menos, y a yo era adulta, y a yo era adulta. No, no, me fue más o menos mal también. Sí. Lo que pasa es que mi papá es policía. Anda, el diablo. ¿Verdad? ¿Cómo ando? Ay, bobo. Nada en la vida viene sin sacrificio. ¿Qué pasa? Eh, a mí me iba bien en la escuela, a nivel de educación, yo siempre fui muy aplicado, sabía inglés, o sea, tenía como ventaja para estudiar, me podía enfocar, entonces, yo entré a la universidad a los 15 años. ¿Qué tú, qué tú, qué tú comenzaste tu día? Ingeniería en software. Uf. Entonces, yo entré a los 15, a la universidad, ellos ven esa ventaja, mi papá dice, bueno, él va a salir diferente a mí, pues mi papá no pudo terminar la escuela, por situaciones, fue a la policía, y él dice, bueno, vamos de robo, ya a los 19 ingenieros, pero qué pasa, que a los 15 yo empecé a jugar profesionalmente, también. Y, no puede ser que un muchacho que entra a los 15 a la universidad, que tiene tanta ventaja, decida, a los 17, dejala. Pues él dice, ¿cómo así? O sea, tú vas a terminar tu carrera en dos años. ¿Tú entraste a la universidad a los 15? Sí. Bárbaro, brother. Yo, yo, mierda, es que yo como padre, no, yo como padre. ¿A los 15? Eh, es que es igual que como tú tienes un muchacho que juega pelota, tú un muchacho que juega pelota y se gradúa temprano, tú esperas dos, tres años, que él siga jugando pelota, a ver si corona, y si no, ya tiene a los 18 y que entra a su universidad. Yo hubiera hecho eso. Claro, pero que la pelota tiene una historia, tiene una fundación, una plataforma. Es como que tu hijo ya hace un matatán, el de educación, a los 19 ingenieros, y él te diga, oye, yo voy a ser mejor en pelea de gallo, el mejor del mundo. Y tú estás loco. No, yo entiendo, yo entiendo tus puntos, pero yo lo que quiero que tú entiendas también, en lo que me refiero, es que tú estabas muy joven. Exacto. ¿Sabes? Entonces, es como un poquito, conchale, ¿sabes? Y una curiosidad, viejo, ¿en qué universidad tú estabas? En AP. ¿En AP? Ah. Luego, yo sabía que yo, cuando, cuando tú ganaste, yo este pana lo conozco de algún lado. Y yo creo que yo choqué contigo ayer en la universidad, pero ya. ¿Es verdad? Sí, sí. No, pero yo obviamente ya, yo tengo como, desde que empezó la pandemia. Que no, que no. Yo creo que fue, no sé si fue en una clase, de esas que dan en el primer año. ¿Tú sabes qué? Yo creo que sí. ¿Eh? Yo creo que sí. Sí. Es que cuando, cuando yo lo vi a él, en, en el tema del periódico, que vi el cosa, a mí la cara de él se me hizo conocida. No sé si fue cogiendo historia, eh, ayer en la universidad, de esa clase que, que dan en el edificio, en el edificio cuatro. No sé si fue ahí. Yo estoy casi seguro que sí. Pero, oye, mena, abundando, lo que estábamos hablando un poquito, eh, fuera de cámara. Tú sabes que, todo el mundo cree, que, que quizá tú, eh, te la pasas jugando Street Fighter, quizá, eh, practicando eso. Eh, en su gran mayoría me imagino que sí. Pero en tu momento así, de que tú dices, oye, quiero relajarme, quiero tripearme, quiero ya, tú sabes, quiero estar tranquilo, jugando un juego, disfrutando un juego. ¿Cuáles son los juegos, o tu juego favorito, que tú juegas, eh, por detrás, o diferente a Street Fighter, que, que tú te lo disfrutas, y te relajas, que, que te gusta jugarlo? ¿Cuál es ese juego? Mira, voy a ser honesto, como yo vivo del gaming, mi primera opción, para yo relajarme, no es el gaming. Yo digo que, yo jugué el día entero, déjame una serie, déjame salir, déjame comer algo, pero, pero, hay un problema, porque el tema es que jugar competitivo, me, me arruinó mucho género, porque yo lo juego, es aventura, pero yo siento que no estoy haciendo nada, estoy con la máquina, entonces yo quiero como esa competencia. En estos días, salió Halo, que era de lo que estábamos hablando, y Halo como que, me ha revivido esa, esa gana, de jugar otra cosa, tú ves, no es que yo me esté quitando de street, pero, estoy disfrutando mucho, simplemente, el divertirme, con Halo, yo jugaba contra el strike, la 1.6, jugaba la Heido Custom, Combat Arms, o sea, yo jugaba a Shooter, loco, tú jugaba a Combat, sí, un zombie picante, yo te digo, hey, hey, Toma, hey, bro, mira, bro, yo, loco, bro, el final, yo era frustrado, feo, loco, yo, yo, yo era, yo era top de Divine Sniper, es verdad, sí, loco, en qué clan tú estabas, eh, loco, no me acuerdo, no te acuerdas, no, no me acuerdo, bueno, pero seguro, pero tú me puedes buscar mi ID, Soul Radiator, ¿cómo? Soul Radiator, yo tengo un ID, sí, yo jugaba mucho, loco, es que cuando se jugaba a eso, estaba el internet a Yalopo, no, mira, oye, 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 tú, tú llegaste a saber de XX Tourner, sí, en Comparano, yo era, yo era el tipo que le hacía competencia a él, ¿en serio? en Sniper, ¿verdad? guau, loco, qué duro, para que tú le llegues, no, de verdad, no, hey, no, no, de verdad, o sea, yo entraba, oye, yo entraba a los run, en, o sea, tú sabes que uno hacía clan world, y, y, por ejemplo, la gente de él, el clan de él, le tiraba al clan mío, que yo estaba en un clan llamado Out of Control, y que hubo de que tú, oh, Out of Control, sí, tú, tú sabes, el, 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 el líder es Ventura, tú sabes quién es Ventura, no, no sé de ese clan yo, claro que sí, Out of Control, que era como amarillito, yo estaba ahí, entonces, muchachos, el tipo, el tipo ya tú sabes, wey, dónde es que esto malito, que es yo, para darle a lo suyo, y nos daba un pila de piñazo, loco, en, en, en Vaina, en Snow Valley, en Snow Valley, ok, a mí me gustaba, a mí me gustaba mucho la, la playa, yo jugaba mucho en la playa, ya, 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 no muchachos, pero mira, esos tiempos fueron de oro, hermano, sí, Combat Arms era el final, yo lo viví también, muy duro, yo voy, yo voy a terminar con, con una de mis últimas curiosidades, y después te voy a leer algunas de las preguntas que me hicieron en Instagram para ti, claro, mi última pregunta sería, si no fuera el gaming, ¿qué tú serías? Bueno, hay dos opciones, una, yo creo que sería, hay tres, una sería ingeniero, que es la mano normal, o sea, a los 22 yo tuviera especializado y todo, fuera ingeniero, otra fuera policía, claro, pero no por elección, no por elección, si salía todo mal me iban a enganchar, y otra era boxeador, yo hice cuatro años de boxeo en el club Billy Thompson, ay mamá, pero por las razones personales, pero sí, me pude haber desarrollado más, ok, yo tengo una pregunta, atención, para la pregunta más dura de la noche, Tatio, Tatio, Tatio Fox, dale, no, porque tú sabes, medio, ya, fuera de coro, bro, yo tengo una curiosidad, y tú como jugador competitivo, para ti, cuál ha sido el obstáculo, más, más grande, que tú has tenido, en lo que tiene que ver, en tu carrera como jugador profesional, es algo interesante, de lo que habla, Kobe Bryant, en su libro, no sé si tú has leído, Mamba Mentality, el último libro de él, bro, si te digo que es cierto, estoy hablando metálico, ok, bueno, es un tema también, Jordan habla de eso también, que es, cuando tú ganas, cuando tú cumples tu meta, ya, tú eres campeón, y ahora, mi problema fue encontrar mi drive, o sea, por qué yo hacía las cosas, por qué yo estaba jugando, era por dinero, por qué era, después de yo ganar, para yo mantenerme, al nivel de gente, que está subiendo, que tiene esa hambre, que me motivaba a mí, buscar eso, fue uno de los mayores obstáculos, que yo he tenido en mi vida, para poder seguir, como quien dice también, prácticamente, volver desde cero, claro, algo que hacía Jordan, ustedes vieron The Last Dance, el documental de Jordan, ah, el de Jordan, yo lo vi, yo lo vi, Jordan tenía una táctica, que él le cogía odio, a la gente, y él se la llegaba inventada, por ejemplo, el de siete tigres de garrón, en un restaurante, y me dijo que yo era un loco, y él le decía eso, al Chicago Bull, pero era mentira, o sea, él mismo, se creaba su razón, yo no soy Jordan, yo no estoy loco, de la cabeza, pero yo tuve que buscar, una razón, para, sí, así es, o sea, para jugar, así es, claro, porque ya tú llegaste a un punto, sí, que tú querías, después de ahí, ¿qué más? Son verdad, son verdad, ok, pregunta aquí, rututeando, con Willy González, eh, ¿qué dalguito, los 250K? Bueno, depende, de los 250 en sí, en sí, eso va lejos, porque va mucho tiempo, pero lo que, lo que ellos se han convertido, bueno, uff, claro, muchísimo, o sea, porque es que los 250 se han convertido en mucho más, y nosotros financieramente, en general, pero perdón, esos fueron 250 de los del norte, sí, sí, y seguro, lo invirtió bien, exactamente, claro, que no estamos hablando, no estamos hablando como loquito, se ganó 250 mil dólares, y vino para RD, y, lo explotó, la discoteca, se compró la última jipeta, no estamos hablando, que desde siempre, que me hablaban de los 250 mil, verdad, yo creía que eran pesos, loco, yo creía que eran pesos, manín, eran dólares, loco, sí, 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 está pasando, está jugando a Street Fighter, mañana, tú, aquí, que no se aceptan los duro, han ganado 100 mil pesos, y ahora no, dime, ok, a la suerte, mi hermano, estamos en diciembre, mío, no cogemos esa, dice Charlie by 04, ¿no tienes planes de jugar, eh, Super Smash Bro, Ultimate, a nivel profesional? Si tú supieras que yo la jugué, de hecho, yo quedé en la gran final de un evento que hicieron aquí, yo le he ganado a jugadores, de los mejores de aquí, yo le he ganado a muchos, y yo he quedado en finales de varios eventos, pero, lamentablemente me pasa lo mismo que con otros juegos, yo jugaba Injustice a nivel profesional, ahora Guilty Gear, estoy número uno en el ranking de aquí, pero es que no puedo enfocarme por Street Fighter, yo no voy a desenfocar mi juego principal por otro, y lamentablemente siempre me toca perder oportunidades, dígase, tengo que elegir calificar a Street Fighter o Smash, no, no tengo el tiempo de desarrollarme como yo quiero, entonces lo termino dejando. Bro, una preguntita, actualmente, para ti, localmente, ¿cuáles son los talentos más, más duros ahora mismo que tienen que ver con Street Fighter? Oh, bro, esto es fácil, hay dos de Bandits, que son Cava, un jugador de San Pedro de Macorí, y Hermes Benatori, también está mi hermano, Luiman, está Crossover, está D.R.A., hay dos de Tigers, un equipo que tengo junto con Toxicrow, y mi hermano Luiman también, están Jimmy, y Brian D., o sea, hay muchos jugadores fuertes ahora mismo en Street Fighter. Ah, sí, eso me motiva a preguntar, aprovechando que lo mencionaste, ¿cómo va tu relación con, o sea, ¿cómo fue que tú llegaste a Toxicrow, y también a Tolentino, cómo fue que tú llegaste? Toxicrow me tiró, a lo loco, o sea, él juega, Toxicrow juega más que yo. ¿Él juega más que tú? Juega mucho, juega mucho, y él me tiró, él me dijo, hey, yo te vi, cuando tú ganaste, o sea, vamos juntando, o sea, fue un acto muy humilde, yo no me lo acerqué, buscando una oportunidad, o nada de eso, él me tiró, ya vamos a jugar, y jugamos, y de ahí en adelante, hemos desarrollado una amistad, o sea, más de juego que otra cosa, y Tolentino, su hermano, bueno, Mon, Nimo Ramón se llama, sí, sí, él juega, también, y tiene la Batiliga, ya en Villanueva, Meya, entonces, de ahí yo lo conozco, pero Montalentino también, está como involucrado, en la comunidad, y eso, eso, como te digo, son, es que la comunidad es muy grande, y ya mucha gente me conoce, que yo no, yo no sé, entonces, entonces, y mira, y por ejemplo, aquí aprovechando, que Isa hizo preguntas, de las personas que ella tiene, de sus seguidores, uno mío, me preguntó un interesante, y fue, fue difícil para ti, estar en un equipo de eSports, siendo dominicano, dice él, no fue difícil, para mí, en mi caso, mi caso fue especial, pero yo tengo una ventaja, que yo hablo inglés, a la gran mayoría de los muchachos de aquí, se les hace imposible, porque no hay un mercado, una compañía como Razer, una compañía que venda productos, no tiene tienda aquí, entonces, si tú no tienes una manera de vendérselo, al producto americano, tú no hablas inglés, se te va a hacer difícil, entonces a mí se me hizo fácil, yo fui de freco un día, yo tenía el talento, y yo me paré, y ahí estaban los mejores de Japón, y todo eso, yo dije, bueno mira, a mí no me conoce nadie, yo no tengo mucho dinero, pero aquí donde yo me senté, no me gana nadie, en el mundo entero, yo lo dije en inglés, se puede sentar quien quiera, y no me van a ganar, y fue así mismo, entonces el tigre le dijo, no espérate, el tigre firmate, pero si tú hablas español, y no hablas inglés, solamente español, ¿cómo lo haces? No hay forma de venderte. O sea, o sea, tú le vendiste, que tú fuiste el mejor del mundo, y yo lo logré después, pero en ese momento, yo le dije, a mí no me gana nadie. No, pero que de hecho, tú le, o sea, tú le diste como ese flow, o sea, como que este tipo, tiene demasiada seguridad, y lo logró el perro, ¿tú entiendes? Oye, ese tipo me ganó, venga. Básicamente tú, utilizaste tal vez, algunas cámaras, que estaban enfocadas en ti, en ese momento, y dijiste eso, y... No, había muchos jugadores, y había coach de equipo, había gente que manejaba el equipo, entonces yo lo dije ahí. Obviamente tú utilizaste un momento, que te estaban viendo. Una cosita, bro, ya para añadir, ¿tú cómo ves este 2022, a nivel de Isporo? Ahora mismo que ya, como quien dice, aunque seguimos con el tema de COVID, obviamente ya todo se va, yo supongo, que ahora con este, con este 2022, la gente de Blink, Damaso, y los demás organizadores de eventos, supongo que van a empezar a hacer eventos presenciales. Entonces, ¿cómo tú ves el Isporo? Para este 2022, ¿qué expectativa tú tienes? Y, y añadiendo a eso, y también el gaming en general, y el mundo de los streaming, y todo eso. Bueno, el Blink en sí, y el Isporo en general, va de robo, en el tema de pandemia, porque no se ha habido afectado, o sea, ha seguido subiendo, por el tema de la línea, y el streaming sigue normal, los torneos en línea siguen normal, pero cuando termine esto, quiera Dios pronto, podemos reanudar los circuitos, los circuitos profesionales, podemos hacer eventos en estadio, las marcas se pueden involucrar de nuevo, vender los productos, encarteles y eso. Blink obviamente va a aprovecharse de eso, Blink es una organización excelente, o sea, Blink ha hecho eventos en Blue Molly, hizo eventos en Ad Rock, entonces, yo sé que ellos van a volver a eso, pero si no, digamos, en el peor de los casos, van a seguir dando un producto de calidad, como todos los eventos que han hecho, como fórmula que hicieron allá en el Octovir, y todo eso. Y que de hecho, y que de hecho, vi que también habían sido reconocidos como, con el tema de la pandemia, con los torneos, perdón, con los torneos virtuales que estaban realizando, vi que tomaron, o sea, le dieron un reconocimiento en el tema de que, como quien dice, una de las organizaciones de eSport, actualmente aquí en el Caribe, y lo que tiene que ver esta parte, de la madura. A nivel de calidad, a nivel de producción, todo. Sí, y no solo de un juego, en general, es Street Fighter, Blink, yo diría que la madura del Caribe, pero en League of Legends, se han esforzado mucho, y las ramas de Bandits, llegaron allá a Tempest, iban a ganar el LLA, o sea, Blink, ha crecido bastante. Sí, le han metido a Fórmula, Rocket, o sea, así es. Tienen una gama muy amplia, de lo que tiene que ver, juego, en lo que tiene que ver eSport. Y ya, como una última pregunta de aquí, de mis seguidores, pregunta uno, ¿cuál fue el momento más difícil, al derrotar a Tokio, en la Copa de Capcom? Mira, yo no sé cómo suena, porque es que, es complicado, pero en ningún momento, de esa gran final, por más feo que yo me vi, yo pensé que yo iba a perder. Yo simplemente dije, él se me está salvando, porque yo sé que él está asustado. Yo lo miraba, tú lo ves en el video, yo lo miraba, yo me quedaba mirándolo así, de maldad. Yo sé que él estaba asustado, yo dije, él está asustado, a él se le está dando algunas decisiones, si él gana, yo lo hice bien, pero que no se atreva, dame un chance. Y el tigre asustado, me va a dar un chance. Entonces, yo nunca pensé, me está poniendo difícil, estoy perdiendo, sino que no se atreva, dame el espacio. Y me lo dio. De hecho, de hecho, eso fue lo que te llevó a la, a la victoria, loco. Exacto. Esa seguridad, esa seguridad, esa tranquilidad, porque tú estabas muy bien de aquí, loco. Exacto. Y eso es muy importante. Si yo siempre pensara así, no perdiera, pero es que, siendo campeón ahora, digo yo, wow, o sea, ¿por qué no me está saliendo lo que yo usualmente hago? Yo tengo un expectativo, un estándar, pero para ese entonces, yo lo que tenía en la mente era, este tigre no me gana, él se me está salvando, él cree que es el mejor. O sea, yo estaba así, era pensando. Dios mío. O sea, a veces yo logro entrar a esa mentalidad, pero no siempre. Este es lo que como el chofán, yo como plátano. Oye. ¿Qué es lo que él dice? Mira, a ti nada más te faltó. Parate, después que tú le ganaste, tú estás loco. No, 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 no. Repeto siempre, respeto siempre. La ha venido aquí a R.D. después de eso, o sea, muchos respetos. Con todo y todo, mira, el nivel de lo que tiene que ver los asiáticos en el videojuego, eso es, siempre han estado todo en todo. Claro. LOL. Son unas personas que son muy, muy dedicadas. Y el hecho de que tú, le hayas ganado a una persona que estaba siendo, como quien dice, el más duro de ese momento. Sí, era el mejor. Loco, mira, yo tú, mira, yo por dentro, yo, aunque por el respeto, tú ves, yo por dentro lo hago. Güey, le ganó un maldito chino, compadre. Tú sabes lo que es eso, loco. Mijo, pero hay que hacerle, yo hubiera ganado, yo hubiera ganado, compadre. Y pongo, no, no, no. Todos los bailes aquí, de mi capo, yo todos los chingos, me lo cuento. Ay Dios, menos mal que él no hay. Exacto. Ay mi madre. Ay mi madre. No sé si los chicos tienen alguna pregunta. Señores, la gente del chat, si tienen alguna preguntita aquí para el señor Mena, que estamos aquí en directo. Aprovechen porque ya no vamos. Aprovechenlo. Ya no vamos. Pero Mena dijo, tú estás loco por dentro. No, no. A mí que dame banda de camión. Él dijo, tú estás loco, coño. No, 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 no. Al otro. Muy decente, muy decente. Ellos algunos no lo entienden, pero en dominicano, eso es como de cariño. No, pero si tú revisas el play de aquí, va antes de ese. Él me mandó a un, al losers. Y yo jugué con uno que se llama Nemo, en el losers, que fue cuando yo hice la vaina. Y si tú me lees los labios, yo dije eso mismo cuando yo le gané. Yo dije eso mismo. Por eso me están diciendo aquí. Él dijo, tú estás loco, coño. Pregunta, pregunta curiosa. Pregunta curiosa. Ya, una preguntita corta. Dale, porque yo veo mucha gente que actualmente todavía juega con la palanquita y la vaina. Mira, tú juegas con mando, ¿verdad? Sí, con DualShock. Y para ti, ¿cuál es más difícil? Eso depende. Hay, para las cuatro, la palanca daba ventaja, porque como los botones están cerquita, tú puedes plinquearlo, o sea, presionarlo al mismo tiempo. Entonces, hay técnicas que tú simplemente haces el piano. Como el control, los botones que están aquí, es más difícil de cruzar de que tú es todo eso. O sea, si el combo. Exacto. Si tú haces el piano, era mucho más fácil tú presionarlo así. Y ya. En ETA no hay tanta técnica así. Entonces, es más por preferencia. Es más por costumbre. Porque eso es lo que te quería decir. Los coreanos, la gente de allá, ellos se van mal, sistemas clásicos. La mayoría jugaban con ese tipo de... Es más por costumbre. Porque como ellos tienen mucho sitio de maquinita, ellos crecieron así jugando en maquinita, pues está bien. Pero como yo crecí jugando en mi casa, y incluye eso, que eran un control. Bro, mira, yo amo mi república dominicana. Pero si yo hubiese nacido en otro lugar, yo hubiera querido nacer en Japón. Bro, mira, el sistema ya a nivel de... No, tú no aprecias... Los cyber allá, tú vuelves los cyber. Es verdad, es verdad. Claro, los cyber tienen cama, compadre. El final. Y tú te trancas, loco. Tú loco, no puedes hacer cositas con las mujeres, pero tú te puedes trancar. Ay, amanecer, loco. Esta es la pregunta de Timo, ahí pasa. Tenemos aquí una preguntita del señor Timo, que él te saludó, que yo creo que tú lo conoces. Un saludo a Timo, sí. Sí, el Timo. Pregunta a la mena, que si le dará una oportunidad al FT de Riot, viendo el éxito a nivel monetario y competitivo que tuvo el Valorant. El fighting game de Riot es mi enfoque, de hecho. O sea, no es la oportunidad. Yo lo estoy esperando. Si llega el momento de yo tener que desplazar hacia un lado Street Fighter, por ese yo lo hago. Porque yo siento que por ahí es que viene la oportunidad. Riot nos relaja a nivel de online, a nivel de circuito. O sea, ellos van a traer lo mejor de lo mejor. Y si yo puedo ayudar a abrir una puerta a la República Dominicana a través de eso, yo lo suelto todo por ese. Ese es mi enfoque. Bro, y que Riot no adivina. No. O sea, porque mira, estamos hablando de que Riot es uno de los esports más sólidos actualmente. Y tiene como, ¿cuántos? ¿12 años por ahí? Porque empezó en el 2010. Va para 12 años. Entonces, es uno de los esports más sólidos. Y lo demostró soltando el Valorant. Exacto. El éxito de Arkane. Los juegos que está tirando ahora. Todo ha sido éxito. Claro. Tras éxito. Entonces, el fighting, como dice Timo, o loco, mira, que hay que darle una pregunta buenísima. Una pregunta buenísima que hizo el Timo ahí. Sí. Sería una buena opción. Ya cuando tú quisieras ya, hacer un cambio, un salto de juego. Así es. Duro. Y, por ejemplo, algo que digo Vitali, y algo que dice Vitali aquí, de que en algún momento has sentido que ya no puedes mejorar. Pero que yo creo que él ahondó de eso. Sí. Creo. Sí. O sea, yo siento que cuando tú tienes una meta, tú buscas la manera de mejorar. Cuando ya tú estás allá arriba, tienes que encontrar dos motivaciones. Exactamente. Con lo que él le explicó. Tú llevas ese enfoque. Exactamente. Ahí está Vitali, te respondieron de nuevo. Pa' que te quite otra vez. ¿Cómo es? Pa' que aquí no hay pausa. Es que aquí no hay pausa. Estoy friando y comiendo. Se lo tira en Spotify. Sí, sí, sí. Oh, sale en Spotify. Sí, sale en Spotify, sale en YouTube, sale hasta en TikTok. En todos lados. En todos lados. ¿Este cuándo va a salir? Mañana. Mañana mismo. ¿Cuándo va a salir mañana? Así que ya te sale. Igual te lo mando. Exacto, te lo mandamos. Tranquilo. Bueno, Mena, muchísimas gracias. Un honor. Nuevamente te lo decimos. Gracias por venir a aceptar, estar por aquí con nosotros, compartir. Tú sabes que vamos apoyándote. O sea, el simple hecho de que tú lleves la bandera en alto y ya tú sabes que cuentan con nuestro apoyo incondicional. No, y que nosotros no estamos dedicando a esto. O sea, nosotros somos los reporteros del gaming. Qué bueno, qué bueno que hay. Y estamos luchando por este movimiento para que esto eche para adelante y cuentan con nuestro apoyo. De verdad, man. No, loco, y de mi parte, realmente agradecer la plática contigo porque el tema de uno poder compartir con gente que de una forma u otra se envuelve en lo que uno hace y pues logra tener el éxito. El tema de uno con solamente tener plática, eso te suma y tú, eso te nutre porque eso es como tú, cuando tú te juntas con gente exitosa, bro, eso tarde o temprano, eso de una forma te suma. Esa es energía, hermano. Si tú te juntas con los bebedores de la esquina, tú vas a terminar siendo el bebedor de la esquina. Es verdad. No, pero es verdad. es algo, es algo, yo estoy de acuerdo. Entonces, fue grátalo, en verdad. De igual manera, gracias por lo que me dijeron al inicio, lo voy a tomar mucho en cuenta y aprendí mucho también. No, y que cuentan con nosotros cualquier cosa, cuando tú quieras, oye, Isa o Draco, yo te ayudamos a configurar toda esa vaina, te damos los tips y toda la vaina. Gracias. Tú no tienes que necesariamente crear contenido. Nada, señores, nos despedimos. Muchas gracias, Chad, para todo lo que se llegaron de cabo a rabo aquí acompañándonos con Mena. Búsquenlo en las redes sociales. ¿Dónde estás? ¿En Instagram? Oh, en Instagram, Saúl Mena Jrede, y en Twitter, Bandits Mena Jrede. Exacto. Vayan y denle su respectivo follow, denle en seguimiento, que en febrero va para allá de nuevo. Oye, el que no lo siga va a tener problemas con nosotros. No sé, no han dicho el país, pero el Capcom Cup. Capcom Cup representé R&D. Exacto. Vamos a reaccionar esto en vivo y en directo, se lo dije aquí. Vamos a reaccionar esto. hay que hacerlo, hay que hacerlo. A ver si no nos meten copio, viste. No, no me pongo. No me pongo el miso, olvídate. Nosotros, nosotros joseamos esos, esos premisos. Recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las seis y media en Twitch y también nos pueden encontrar en Spotify como Logueate. Recuerden, señores, suscribirse a nuestro canal de YouTube Falla Media, activando todas las campanas de notificaciones, dándole like al contenido y comenten, señores, que, eh, de, tienen ahí en los comentarios, amor para el señor Mena y, y, no, 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 nada de eso, amor, amor, oye, no queremos vaina de PVP, que lo conocemos a los tígeres, amor para Mena nada más, Dios mío. Señores, y recuerden, recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Falla Media y sigan a Mena. Exacto. Y a nosotros. Como Logueate, como siempre, on fire baby, ya ustedes saben, oh, y, y, y feliz año nuevo los tígeres, real. Sí, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, feliz año nuevo. No, 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 pongáselo en el chat, un saludo. Oyeron mi gente, feliz, feliz año nuevo, que tengan un própero año nuevo, feliz dos mil, que si yo vaina, y ya ustedes saben, córtalo. ¡Gracias!